¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¿Ya? ¿Sí? ¡Vamos! 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 Haz como si lo quisieras hacer Entras tú para allá, y yo para acá, ¿vale? Vale, claro que voy a hacer más posición A ver, hazlo ahora te rompen las caras escuchame, ponte aquí rompes tú te agachas para que te vea la cámara y entro yo con la pipa tú haces así te pones aquí te agachas un poco así mirando para la derecha y entro yo para la izquierda yo tengo que dar la patadeta aquí pero tú haces así te pones aquí y entro yo yo le doy la patada y tú entras tú te pones ahí no, no, tú golpeas yo estoy aquí atrás tú golpeas y te vas aquí a la izquierda y cubres derecha y yo entro como quieras ya ya está pero tienes que hacer miniaturas bueno, después de un vídeo muy largo que vamos a hacer pues hay que sacar conmigo Mopé ¿dónde me vas a llevar a comer? ay burriquín y se va a dar la cámara ay papito, te voy a llevar donde a ti te gustan las hamburguesitas bueno, las hamburguesitas a ti también te gustan por la nochecita que se vengan así ¿eso qué pasa brother? ¿sabes? que está entre los dos murlámines ¡sú! 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 estaba todo disparado hostia chabón, nunca tiene eso, ¿no? bueno, de vuelta a Elche, a nuestras tierras y ahora toca a... sí, sí, que mi coche está al lado del burriquito no, 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 no... no, 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 no... no, 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 no... Gracias.